El punto de partida siempre es grueso. El único jugador que actúa libre en la selección en frente a la Argentina o a Brasil es grueso. Revisen el primer partido de Ecuador allá con la Argentina. Jugaba libre. Es un jugador que tiene esa panorámica porque él no comenzó como cinco. Javier Rodríguez, que estuvimos en el Mundial de México Sub-17, donde grueso estuvo catalogado como dentro de los cuatro mejores medios centro de ese torneo, incluidos brasileños, argentinos y de todos. ¿2010 fue eso, Roberto? En México. Sí, en el año 2010 fue eso. Sí. Ahí estaba Sornosa, grueso, Uchuari, Ceballos. Ceballos, el técnico, lo hacía jugar un poquito de ocho y terminaba de enganche. Pero jugaba Uchuari, Sornosa de Wines. Y el nueve era Batioja, un chico que no lo vi más. Pero grueso era delantero. Y Javier Rodríguez, que es un formador extraordinario, que no sé por qué en este país no le han dado crédito nunca. De delantero lo baja cinco, porque no había cinco. Y este chico, un tipo reinteligente y avanzado grueso. Conversábamos, pero de táctica, no de lero, lero ni idioteses. De táctica permanentemente y me asombró él. También Ceballos, que tiene un liderazgo tremendo, Ceballos, Pancho, Ramírez, Sornosa. Eran tipos, pero dedicados a esto. Pero hablaban di y noche de cómo los adversarios se iban a mover. Se lo sabían de memoria. Y grueso destacaba en ese grupo. Cuando llegó a Barcelona se dijeron un montón de cosas. Claro que lo cubría también el equipo, ¿no? Lo cubría. Salió de Barcelona y comenzaban a tirar fango por todos lados. En primer lugar, tiene una fortaleza mental extraordinaria. Y él sabe que lo que estoy hablando es con toda la sinceridad, sin franelearlo. Lo otro, quiso irse de aquí porque quería demostrar que era capaz. Lo otro, tiene la edad que tiene, por si acaso. No es pasado, porque mejor no me hagan hablar. Y lo otro, tiene un liderazgo que no es un liderazgo silencioso. Usted habla todo el partido, es contestatario, no es insolente. Siempre ha mantenido una línea y un criterio muy culto, muy educado. Y en la cancha debe ser uno de los chicos que, desde que tenía 15 años, porque había cumplido años, me acuerdo que estábamos...